Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta cápsula educativa, donde las estudiantes de tercer año de la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad de Valparaíso, van a exponer y van a educar sobre el tema de métodos anticonceptivos. Hola, mi nombre es Valentina Rodríguez. Hola, me llamo Juliana Ramírez y espero que les guste la presentación. Hola, yo soy Belén Llévenez. Hola, yo soy Priscila Reyes y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos. Espero que les guste. Ya, primero es importante comenzar aclarando qué son los métodos anticonceptivos. Estas son sustancias, objetos o procedimientos que van a evitar una gestación y que incluso también podrían entregar una protección frente a una posible transmisión de ITS o de infecciones de transmisión sexual. La función de estos métodos anticonceptivos va a depender netamente del tipo de anticonceptivo que se utilice, ya que podemos encontrar hormonales, es decir, que entregan hormonas al organismo y no hormonales, que no entregan hormonas. Dentro de los tipos de métodos anticonceptivos hormonales podemos encontrar los que son combinados, es decir, que poseen estrógeno y progestina, estas son las hormonas, en donde encontramos las pastillas orales, la anticoncepción inyectable, el anillo vaginal y los parches transdérmicos. Y también podemos encontrar los que son solo de progestina, que también encontramos pastillas orales, inyectable de acción prolongada, el anillo vaginal, implantes subdérmicos y dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Y dentro de los métodos anticonceptivos no hormonales podemos encontrar el dispositivo intrauterino de cobre, los métodos de barrera, que son el condón, el capuchón, la esponja y el diafragma, y la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Ahora pasaremos a hablar sobre los métodos anticonceptivos hormonales combinados. En primera instancia podemos encontrar las pastillas anticonceptivas, que son las más conocidas, las cuales vienen en una presentación de 28 comprimidos o de 28 pastillas y de 21 comprimidos o de 21 pastillas. ¿Estas cómo se utilizan? Las que son de 28 comprimidos se va tomando una pastilla activa diaria por 21 días. Esto quiere decir que por 21 días consecutivos se consume una pastilla que contiene hormonas y luego por 7 días se consumen pastillas que no tienen hormonas, que son pastillas de placebo. Y luego que termina esta semana de pastillas de placebo, se empieza nuevamente una caja de inmediato. Y de la presentación de 21 comprimidos, el modo de uso se va tomando una pastilla activa diaria por 21 días. Es decir, que por 21 días consecutivos se va tomando una pastilla que contiene hormonas y luego se realiza un descanso de las pastillas por 7 días, en donde no se toman pastillas. Y luego de que termine esta semana de descanso, se empieza en una nueva caja de inmediato. También encontramos los métodos anticonceptivos inyectables, los cuales constan de una inyección en el glúteo, cuyo líquido va a ser la hormona. Esta puede estar compuesta por una dosis de estradiol y una dosis de progestina. Estos métodos anticonceptivos se inyectan solo una vez al mes, con un plazo de una semana antes o una semana después de la fecha usual de colocación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo el día de hoy me inyecto el método anticonceptivo, un mes después hay que volver a inyectarlo. Un mes exacto. Pero se puede tener el rango de inyectarlo una semana antes de la fecha o una semana después. Pero lo ideal es que sea un mes después. Bueno, siguiendo con los anticonceptivos combinados, también está el anillo vaginal, que como dice su nombre, se trata de un dispositivo de silicona con forma de anillo, que es flexible y se inserta dentro de la vagina y libera hormonas durante tres semanas, las cuales atraviesan la pared vaginal y llegan al torrente sanguíneo para lograr su efecto de anticonceptivo. Otro método anticonceptivo combinado es el parche transférmico, que es un adhesivo cuadrado, delgado, de color beige, que se adhiera a la piel, que se coloca por lo general en muslo, en tórax, abdomen y en la parte superior del brazo. Lo que hace este dispositivo es que atraviesa la barrera de la piel, liberando hormonas que llegan al torrente sanguíneo. Se usa por tres semanas, es decir, se usa uno por siete días durante tres semanas y a la cuarta ya se descansa para que pueda llegar la menstruación. Ahora, ya terminando con los métodos anticonceptivos combinados, vamos a pasar a las de progestina o progestagenosol. Las pastillas anticonceptivas de progestagenosol, al igual que las combinadas, tienen una presentación de 28 pastillas, que como mencionó mi compañera, se toman por 21 días las que son activas, es decir, que contienen hormonas. Y luego, en la cuarta semana, son siete de placebo, que es la semana de descanso, donde debe llegar la, o debería llegar la menstruación. En cuanto al inyectable y al anillo vaginal, son muy similares a los combinados, solamente que varían en cuanto a su composición, ya que solo contienen progestina. El inyectable tiene una duración, como se puede ver en la presentación, de tres meses consecutivos y luego de ese plazo se inyecta siempre al mismo día, con un margen de una semana. Y el anillo vaginal, al igual que el combinado, tiene una duración de tres semanas, en la que a la cuarta se extrae y ocurre la menstruación. El implante subdérmico es una varilla plástica que se inserta en la cara interna superior del brazo, que requiere un procedimiento quirúrgico para su inserción, ya que se tiene que hacer un corte con bisturí. Lo que hace este dispositivo es que va liberando pequeñas dosis de hormona, que al igual como otros métodos anticonceptivos que ya mencioné, lo que hace es que las hormonas llegan altamente sanguíneos para lograr el efecto anticonceptivo. Y se caracteriza porque tiene una duración bastante larga, ya que puede variar de tres a cinco años dependiendo del laboratorio que los aplique o de la marca que tenga. Y también otro método anticonceptivo de progestina, que también tiene una larga duración similar a la anterior, es el dispositivo intrauterino o DIU, también conocido como T por la forma característica que tiene. Este se inserta en la cavidad uterina y va liberando pequeñas dosis de hormona al torrente sanguíneos. Ya, ahora vamos a hablar de los métodos anticonceptivos no hormonales, o sea que no contienen hormonas. El primero que vamos a mencionar es el dispositivo intrauterino o de cobre. Es similar al dispositivo intrauterino que vimos anteriormente, pero este no libera hormonas, sino que va a liberar iones de cobre que son tóxicos para los espermios. Es un método de larga duración porque puede durar hasta diez años. El siguiente es el condón para pene. Esta es una funda delgada y elástica que va a cubrir al pene durante el acto sexual. Va a impedir que los espermios entren a la vagina actuando como una barrera y eso va a impedir que los espermios se encuentren finalmente con el óvulo y va a prevenir la gestación. Además, es un buen método porque puede prevenir las infecciones de transmisión sexual ya que no hay tanto contacto entre los fluidos. ¿Cómo se utiliza este método? Para que aprendamos a poder utilizarlo, ya que es un método muy eficaz y muy común y muy fácil de utilizar, vamos a ver un video a continuación. El condón para vagina. Es similar al condón de pene, ya que son materiales similares, pero este va insertado dentro de la vagina. Por lo tanto, lo pueden utilizar personas con vagina y tiene una utilidad que es que puede ponerse antes de la relación sexual, incluso cinco horas antes. Por lo tanto, uno puede llegar listo con esto, insertado. Otro método no hormonal que es un poco más radical es la esterilización quirúrgica. Esto ya es una cirugía que se utiliza para evitar permanentemente la reproducción. Dependiendo de los órganos sexuales que tenga la persona, puede ser una ligadura de trompas, como se observa ahí, o una vasectomía. Otros métodos también que son de barrera que podemos conocer son el capuchón cervical, la esponja cervical y el diafragma cervical que van insertos en la vagina. Bien, es importante que al utilizar algunos de los métodos anteriores, ya sea el diafragma o la esponja, lo complementemos con el uso de espermicida. Ya el espermicida, bueno, pueden venir en formato de gel, de espuma, supositorio. Ya su función es disminuir la movilidad de los espermios. Entonces, en caso de que no estemos utilizando un método anticonceptivo hormonal, es importante complementar esto con tu método de barrera. Ahora, si es que estamos utilizando un método anticonceptivo hormonal y además, por ejemplo, un preservativo, no es necesario porque deben confiar en su método anticonceptivo hormonal si es que están utilizándolo de buena forma y de forma correcta. Pero de lo contrario, si es que solamente tenemos, por ejemplo, la utilización de un diafragma o la utilización de un capuchón cervical, se complementa en ese caso con una espermicida. Ahora, existen situaciones de riesgo de gestaciones no deseadas. Ya son estas situaciones espontáneas que aumentan la probabilidad de tener una gestación no deseada o no planificada. ¿En qué situaciones puede pasar esto? Puede pasar que tengamos una relación sexual en donde no se usó condón y ningún otro método. Es decir, no estamos en presencia de un método anticonceptivo donde evidentemente existe el riesgo de tener una gestación. Puede ser también que tengamos una relación sexual en donde se usó condón, pero este se rompió o se dañó. Ya en el video anterior que les va a mostrar su profesora, se recalca que antes de utilizar este preservativo, ya sea un condón para pene o vagina, es importante revisarlo, que no esté roto, que no tenga perforaciones, ya que si la bolsita está perforada, es probable también que el preservativo adentro esté dañado. Por ende, no va a cumplir su función de forma correcta y va a haber un riesgo de una gestación. También puede pasar que tenemos una relación sexual, ¿cierto?, en donde el método falló. Por ejemplo, que no se tomaron correctamente las pastillas previos a la relación. Es importante que recuerden que las pastillas anticonceptivas se deben tomar de manera consecutiva para que su función sea correcta. Sin embargo, si es que se les olvidó una o dos pastillas, tres pastillas, ya va a disminuir la eficacia del método anticonceptivo. Al igual que si dejan pasar, no sé, más de cinco años, en el caso del dispositivo intrauterino, también disminuyen su eficacia como anticonceptivo y por ende aumenta la probabilidad de tener una gestación no deseada ni planificada. Ahora, tuvimos una relación sexual de riesgo. Quizás se rompió el preservativo o quizás no estamos utilizando nuestro método anticonceptivo hormonal de forma correcta. ¿Qué vamos a hacer? Tuvimos una relación de riesgo. Lo primero es solicitar la píldora anticonceptiva de emergencia, conocida como PAE, en el centro de salud más cercano. Puede ser un hospital, puede ser un CESFAM, etc. Se sugiere adquirir la PAE antes de 72 horas post relación sexual de riesgo para mayor efectividad. Esta píldora la pueden tomar hasta cinco días posterior a la relación sexual de riesgo. Sin embargo, mientras más días pasen, va a ser menor la efectividad. Por ende, se recomienda que apenas hayan tenido la relación sexual de riesgo, inmediatamente, al día siguiente, se tome la pastilla de emergencia. Ahora, si eres menor de 14 años, el funcionario que te facilite el MAC, ya sea un TENS, en la farmacia del CESFAM, una enfermera o la misma matrona, deberá informar a un adulto responsable, quien tú desees, acerca de que solicitaste la píldora de emergencia. No es necesario que este profesional les avise a sus tutores o a sus padres, sino que simplemente puede ser algún mayor de edad de su confianza. Por ende, eso también lo pueden conversar y elegir ustedes. ¿Cómo y dónde vamos a poder conseguir un método anticonceptivo? Lo más común es asistir al CESFAM más cercano a su hogar. Ustedes investigan según la población en la que vivan, a qué CESFAM les corresponde asistir. Y aquí se va a encontrar una gran gama de anticonceptivos. Son de manera gratuita. Ya en el sistema público, hospitales o CESFAM, son gratis. Entonces, ya ahora si es que quieren asistir en el sistema privado, de igual forma lo pueden realizar. También les va a hacer una consejería el profesional con el que ustedes se atiendan, pero les va a dejar simplemente la receta para que luego ustedes lo compren en farmacia. En el caso del sistema público de la atención en CESFAM, ustedes pueden solicitar una hora de atención con matrona o matrona para una mayor asesoría. Ya generalmente estas horitas se demoran una o dos semanas aproximadamente en darla. La dan como para dos semanas aproximadamente. Y la idea es que si ustedes tienen alguna duda acerca de sexualidad, de método anticonceptivo o desean iniciar su vida sexual, vayan previamente para una asesoría para que en el momento que quieran iniciarla, se sientan realmente preparados. Y también, si no quieren ninguna de estas dos alternativas anteriores, pueden comprarlo en cualquier farmacia. Ya ahí está la mayoría de los métodos anticonceptivos que les hemos mostrado acá. Y los supermercados tienen en la venta distintos tipos de preservativos, ya en textura, colores, etcétera, para distintas prácticas sexuales. Ya, ahora, ustedes piden una hora con matrona o matrona en el CESFAM, pero ¿qué va a pasar cuando ustedes piden la hora? ¿Qué va a hacer este profesional con ustedes cuando los atienda? Primero, les va a preguntar el motivo de consulta. ¿Ustedes por qué vienen acá? Vienen porque tienen dudas acerca de sexualidad, quieren iniciar su vida sexual, quieren algún método anticonceptivo, etcétera. Luego, se va a realizar un examen físico, ya esto es muy general, no tiene nada que ver ni con revisiones genitales, ni nada. Es solamente una pincelada para pesquisar si es que a lo mejor hay síntomas de alerta o enfermedades crónicas, etcétera. También le hacen el examen antropométrico, los pesan, los miden, les toman la presión, cosas muy de rutina y poco invasivas también. Después, se va propiamente tal a la consejería del método anticonceptivo. Lo más probable es que el profesional le haga cierta cantidad de preguntas acerca de antecedentes que ustedes tengan, por ejemplo, enfermedades familiares o enfermedades crónicas que tengan, para saber también hacia dónde orientar la consejería. Y finalmente, les va a dejar el registro en el sistema de una receta actualizada para que ustedes en la farmacia del CESFAM hagan el retiro de su método anticonceptivo. Es súper importante que el profesional con el que ustedes se atiendan en cualquier sistema de salud, realice una sugerencia acerca del método anticonceptivo. Ya el profesional siempre les va a sugerir qué método anticonceptivo podría funcionar mejor tomando todos los antecedentes. Sin embargo, la persona que toma la decisión final acerca de si acepta o rechaza el uso de este método anticonceptivo son ustedes. Es importante que lo sepan porque muchas veces pasa que hay profesionales que dan por sentados a ver qué es lo mejor para el adolescente, pero la última palabra y la decisión, porque son quienes lo van a usar, son ustedes. Los adolescentes también tienen derechos en salud sexual y reproductiva. Y como les mencioné anteriormente, es importante que lo sepan porque muchas veces, por ser menores de edad, ocurre, no los atienden o dan por sentado que saben lo que deben aconsejarles a ustedes. Y eso no debiese ser tan así, sin embargo, ustedes tienen voz y voto acerca de las decisiones que quieran tomar. Por ello, independiente del motivo de consulta, jamás se les debe negar la atención tengan la edad que tengan. Y el argumento de que porque son menores de edad no pueden retirar un método anticonceptivo es completamente falso. Ustedes pueden acercarse a cualquier centro de salud y debiesen, porque están en sus derechos, debiesen entregárselos y debiesen atenderlos. Ahora, dentro de la consulta, sea cual ser profesional con el que se deseen atender, existe un código de confidencialidad. Así que todo lo que ustedes les cuenten acerca de su sexualidad o prácticas sexuales o curiosidades y dudas que tengan, va a quedar protegida en esta relación de usuario y profesional. Con ningún motivo piensen que el profesional puede informarle a sus padres o informarle a su familia, las conversaciones que tuvieron, para nada. Eso siempre va a ser confidencial. Si eres menor de 14 años, es necesario que acudan con un adulto. Pueden hacerlo solo, pero se les debe informar al tutor legal. El profesional, por temas legales, se les debe informar a sus tutores, pero eso no quiere decir que se les vaya a informar todo lo que ustedes conversaron con el profesional en la consulta, para nada. Simplemente se les va a informar que ustedes solicitaron ahora con un determinado profesional. Y ya a partir de los 14 años pueden acudir solos a la consulta para su solicitud de métodos anticonceptivos. Como sabemos que a lo mejor puede ser un poco tabú todavía o un poco vergonzoso quizás asistir a Cefam o conversar con un profesional acerca de sexualidad, los dejamos súper invitados a que nos sigan al Instagram del comité que tiene la carrera de adoptatriz y puericultura de la Universidad del Paraíso, ya que realizan consejerías, aclaran dudas, suben contenido muy entretenido, muy didáctico y también tiene un correo este comité donde pueden mandar sus dudas y consultas. No hay ningún problema, todas van a ser bienvenidas y muy bien respondidas también. Y lo más importante es que las personas que declaren sus dudas siempre van a resguardar su privacidad. No es como que vayan a subir sus preguntas a historias de Instagram, para nada. Ustedes preguntan y la idea siempre es entregar una orientación para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Les agradecemos inmensamente que nos hayan abierto las puertas para entregar esta educación, que a la larga yo espero que les sirva mucho y que la utilicen. Y que puedan ver a lo mejor esta cápsula las veces que sea necesario. Nosotros también podemos hacer envío del PPT, no hay ningún problema para que ustedes lo revisen, al final este contenido va a ser para ustedes. Así que muchas gracias.